Sí, es Carrión. Decidieron celebrar el Día de la Madre en la vía pública y terminaron ebrios e inconscientes cerca de su centro educativo en el distrito del Tambo. ¿Pero por qué estaban tomando? ¿Estaban celebrando algo? Debido a su estado, estos dos menores de 12 y 13 años fueron auxiliados por personal de serenazgo. Pues nosotros estaban tomando ellos y nosotros estamos intentando para hacer quitar lo que estaban tomando. Los escolares no podían caminar, uno fue cargado y el otro colocado en una camilla, mientras que los demás adolescentes quienes habían participado de la celebración fueron derivados a la división de familia. Las jóvenes decían estar sobrias, pero todos esperaron en la comisaría a sus padres que recibieron una llamada de atención de las autoridades.